Hola amigos bienvenidos al canal de Produarte Studios, en este vídeo veremos cómo mejorar la calidad del audio de nuestros vídeos en Premiere a través de la utilidad mezclador de pistas de audio. Antes de comenzar recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Al momento de grabar un vídeo es recomendable que utilicemos micrófonos externos, ya sea que estemos grabando con una cámara o con un teléfono celular, porque los micrófonos integrados toman el ruido del ambiente. Hay dos maneras de utilizar los micrófonos externos, la primera es conectando el micrófono directamente a la cámara o el teléfono celular y la otra es conectando el micrófono a una interfaz de audio y de esa manera se graba en forma paralela el vídeo y el audio. En esta primera parte veremos el procedimiento conectando el micrófono directamente. Podemos utilizar un micrófono de solapa, también conocido como micrófono de balita, o podemos utilizar un micrófono tipo boom como este que estamos usando aquí, que normalmente se utiliza a una cuarta de distancia. Esos dos tipos de micrófono los podemos conectar directamente a la cámara o el teléfono. En el caso del micrófono boom, debemos seleccionar el tipo de polaridad con el que vamos a grabar. Podemos grabar de cerca, podemos seleccionar un tipo de polaridad cuando vamos a grabar de cerca o podemos cambiar la polaridad si vamos a grabar de manera grupal o queremos que tome varias personas, que ese micrófono recoja el audio de varias personas. Después de grabar el vídeo y descargar los archivos de nuestro equipo, creamos un proyecto en Premiere y una secuencia con la resolución con la que necesitemos hacer el vídeo. En la parte superior del vídeo se encuentra el enlace del tutorial anterior donde explicamos cómo crear el proyecto y crear una secuencia. Ya estando dentro del Premiere vamos a utilizar una de las tomas que grabamos para hacer el intro del tutorial. Fíjense que aquí tenemos en la línea de tiempo, tenemos dos canales de vídeo y un canal de audio. Si nos dirigimos al inicio de la línea de tiempo y presionamos la barra espaciadora, reproducimos el vídeo, ok. Lo que queremos hacer es mejorar el audio o controlar el audio con una serie de efectos que dispone Premiere dentro de la sección de audio. Dentro de la interfase de Premiere podemos ver que en la parte superior tenemos varias modalidades para trabajar. Actualmente estamos en la modalidad de edición y nos vamos a cambiar al modo de audio. Entonces fíjense que aquí tenemos un mezclador que dentro de Premiere se llama mezclador de pista de audio. Fíjense que en nuestra línea de tiempo tenemos tres canales de vídeo y cuatro canales de audio más el canal del original que es el canal del máster. Entonces cuando seleccionamos el vídeo que hemos grabado previamente, él ya viene en dos partes. Está acoplado con el audio que grabó el micrófono externo que conectamos a la cámara. Entonces dentro del mezclador él nos va a permitir incluir una serie de efectos para mejorar la calidad del audio dentro del mismo Premiere. Fíjense que nosotros podemos, el canal donde tenemos el audio de la locución se llama audio 1 pero él en el mezclador nos permite editar los nombres de esos canales. Vamos a ver que queremos poner voz. Podemos identificar cada uno de esos canales de audio para tener un mayor control. Y podemos abrir un bastidor de efectos. Ese bastidor de efectos del Premiere nos permite incluir cinco filtros o cinco plugins para mejorar el audio. Y aquí podemos hacer envíos. El manejo de los envíos es un manejo más avanzado del audio que podemos ver en una segunda parte. También en la segunda parte vamos a ver cómo manejar el audio enlazando con la aplicación Audition que es otra aplicación de la suite de Adobe. Pero aquí vamos a ver cómo mejorar el audio con cinco filtros que vamos a utilizar. El primer efecto que vamos a incluir entre esos cinco que podemos agregar dentro del Premiere va a ser el de reducción de ruido. Entonces en reducción de ruido y restauración vamos a incluir eliminar ruido. Si presionamos doble clic sobre el efecto que estamos incluyendo o que estamos agregando a ese canal podemos personalizarlo. Premiere ya trae unos ajustes preestablecidos y vamos a seleccionar reducción de ruido fuerte. Estos parámetros se pueden personalizar de acuerdo a sus necesidades. Entonces luego vamos a incluir un Deezer. En el Deezer lo que vamos a hacer es eliminar las S, el siseo de cuando nosotros hablamos. Entonces presionamos doble clic e igualmente vamos a utilizar el preset Deezer de voz masculina y cerramos el efecto. Luego vamos a agregar un ecualizador y le vamos a agregar un ecualizador gráfico de diez bandas. Damos doble clic y vamos a seleccionar el preset Elevación Alta Simple. Recuerde que esta cadena de grabación puede ser personalizada y ajustada a sus necesidades o de acuerdo a los parámetros que ustedes consideren que mejora su voz. Cerramos y ahora vamos a incluir un compresor en forma de tubo para darle un poco más de presencia para que engorde un poco la voz. Entonces en ese compresor le vamos a decir que utiliza el preset o el ajuste preestablecido enriquecedor de voz. Luego vamos a colocar en amplitud y compresión le vamos a poner un limitador forzado. Es recomendable que esa voz no supere a lo menos tres decibeles y que no se oiga por debajo, sino que se mantenga en ese promedio de los menos tres decibeles. Entonces en el limitador forzado presionamos doble clic y también vamos a buscar los ajustes preestablecidos. Tenemos la posibilidad de poner automáticamente limitar a menos un decibel o menos tres decibeles. Pero fíjense que cuando lo ponemos a menos tres decibeles directamente vamos a cerrar ese preset o ese ajuste y le damos a la barra espaciadora para escuchar cómo se oye la voz o para apreciar cómo se oye la voz después de estos efectos que le hemos incluido a ese canal de audio. Fíjense que podemos observar cómo podemos observar cómo sube el indicador de los decibeles. Entonces, pero ahí baja bastante. Entonces lo que podemos hacer es darle doble clic al limitador forzado. En algunos casos lo hago así, le digo limitador forzado y le pongo fuerte para que no baje tanto. Y él aquí en la amplificación de entrada le coloca 15 decibeles, pero 15 decibeles es muy alto. Entonces vamos vamos a llevarlo a 9. Llevamos el lector al inicio de la línea de tiempo. Entonces ahí no baja tanto. Entonces nos los mantiene en menos 3 decibeles. Esos son los parámetros que uno puede incluir dentro del premiere para mejorar la calidad de nuestro waddle. Entonces bueno amigos ya saben, si te ha gustado este vídeo dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Hasta un próximo tutorial.